Hemos apostado, como todos los años, siempre en las vacaciones, tanto de verano como invierno, tratamos de que los chicos tengan algo para hacer durante estas vacaciones, porque a veces se les complica a los papás, así que bueno, agradecida totalmente esa confianza, porque el turno mañana tenemos chiquitos de 5 años hasta los 11, y este año hemos probado hacer para los adolescentes, de los chicos de partir de los 12 años hasta los 17. La verdad que fue un éxito, así que estamos muy contentos y principalmente agradecerle a Patricio que siempre nos dan esta oportunidad para poder brindarle algo más a nuestros afiliados. ¿Cuántos aproximadamente adolescentes participaron del curso? Habían estado 20 y pico adolescentes y terminamos 15, 16, algunos han podido venir, porque tienen que rendir algunas materias, pero bueno, fue la verdad que yo les decía a los chicos, la primera vez que trabajo con esta edad y bárbaro, la verdad que se han portado genial, han hecho caso, han elaborado ellos, se han llevado muy bien, un lindo grupo se formó, y más que un grupo se ha formado alguna amistad que otra, se han pasado los celulares, así que eso nos llena de orgullo, más que nada. Aparte, bueno, esto de poder poner en valor el espacio que tienen, que es un espacio buenísimo para que los chicos puedan aprender, todo lo que han aprendido y lo que seguramente se llevan para la casa, a ponerse a cocinar en la casa también ahora. Ahora ayudan a los padres, más que nada. Sí, pero se fueron contentos, la verdad que nosotros les dimos las herramientas y ellos pusieron todo el esfuerzo para hacerlo y les ha gustado, han degustado con los padres y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Gracias. 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 Gracias.